es que esta hora la que parezcamos teletavis no somos nada de eso somos san valentín y san solterín porque nosotras somos solteras y además súper convencidas de oro entonces hemos traído aquí dos para que tú elijas cuál te cuál te corresponde ahora pero y cuál es la diferencia solterín san jodidín en pareja y san solterín